Música Bueno, me levanto temprano, igual que todas las chicas, soy la de las primeras que salen corriendo para el trabajo, entro a las 7 y media, termino a las 4 de la tarde, después me voy para la universidad, es un poco complicado, pero la verdad es, se hace con mucha ilusión, con mucha satisfacción de que lo que viene adelante es un mundial, no es cualquiera que pueda hacer eso y cualquier sacrificio y cualquier forma de poder lograrlo vale totalmente la pena. Es complicado porque, bueno, ahorita hubieron cosas que tuvimos que suspender para darle más prioridad a lo que es el mundial, entonces sí tuvimos que dejar, al menos yo tuve que dejar de trabajar y cancelar un poco lo que es el hecho tal vez de los exámenes, porque algunas fechas coinciden, entonces al menos yo tuve que dejar eso a un lado por el momento para poder estar de lleno con la selección. Como de la universidad con los entrenamientos de acá, matriculé en las noches para poder ir, ya no se sabía si íbamos a entrenar en la tarde o en la mañana, entonces para salir de dudas matriculé en la noche y ahí vamos, ahí vamos sacando esa ingeniería verde. Ahorita, sinceramente, ha sido más fácil mezclar el fútbol con las demás actividades porque renuncié por una razón de fuerza mayor, porque como usted sabe, trabajaba de noche y era muy difícil competir en alto rendimiento teniendo un trabajo de noche, con esa diferencia de horarios con las compañeras que vivían de día, yo vivía de noche. Soy profesora de educación física en una escuela, también doy clubes en un colegio privado y en un programa que tiene la Universidad de Costa Rica, divido mi tiempo entre los clubes, las escuelas y hoy todos los días y el estudio, que básicamente lo hago en las noches. Bajo en un restaurante de un familiar y estoy terminando el bachillerato. Hay dos opciones, seguir jugando a nivel profesional, ya tuve la oportunidad de ir a Suecia a hacer una prueba, vamos a ver qué pasa durante y después del Mundial, ya que el Mundial es una vitrina para muchas cosas buenas. Si no es así, profesionalizarme, ya sacar mis carreras, ya que lo he seguido atrasando un poquito, nada más me falta muy poco, pero ya quiero graduarme ya con el título en la mano y seguir trabajando. La verdad es que el trabajo de ser docente me apasiona, es bastante bonito y eso es lo que quiero hacer. Yo creo que ya el Mundial Mayor, uno lo piensa así, pero tal vez en el momento habría que ver, pero creo que el Mundial sería ya como cerrar con, como con broche de oro, en el caso mío yo ya me retiraría tal vez del fútbol para darle prioridad a otras cosas, a otros temas y pues dependiendo de si hay alguna posibilidad, se analiza y si no, pues darle prioridad a otras cosas, a otros objetivos. ¿Qué has pensado? ¿Qué te gustaría hacer? Si se da la oportunidad de ir a jugar a algún lugar, al extranjero, por experiencia o profesionalmente, podría pensarlo y si no, pues me quedaría acá en Costa Rica terminando de estudiar y dándole la prioridad al estudio para poder concluirlo. Esperamos seguir, la verdad, el equipo que está ahorita, es un ciclo de jugadoras muy buenas y todas tenemos, la verdad, muy buenas expectativas y se dan las cosas, seguir jugando y si no, seguir con esas propias veces. Bueno, después del Mundial veremos, pero sí también he pensado en que ya tengo que dedicarme más que todo a mi carrera, a estudiar, a prepararme, porque nosotras las mujeres lamentablemente no podemos vivir del fútbol. O sea, ¿te estás valorando retirarte? No sé si retirarme, pero sí he pensado mucho en mi salud, en que tengo que estudiar para tener una carrera y posteriormente un futuro, ¿verdad? Porque, como le digo, lamentablemente acá en Costa Rica no podemos vivir de esto y no es tan competitivo como para considerar una carrera. Ya sería diferente si tenemos una oportunidad fuera del país, habría que considerarlo. Y seguir habiendo brecha para las generaciones que vienen, seguir marcando historia y hacer un nombre en el fútbol también. Sí, yo creo que es un poco complicado, no es una excusa porque sí se puede, lo que pasa es que acá no es profesional, si fuera profesional tal vez muchos tendríamos que dejar de trabajar y podríamos estudiar y solamente jugar, pero aquí hay que hacer las tres cosas al mismo tiempo, entonces sí es un poquito complicado, pero sí es posible, sí se puede.